El camino no es solo caminar, el camino es contemplar, admirar, andar con pausa, ver el baile de las hojas. El camino es pararse a oler una flor, el camino es mirar al horizonte, ese que a veces parece no poderse tocar, el camino es esa cuesta imposible de salvar, el camino es cada gota de sudor que perla tu frente, el camino es el peso de tu mochila. El camino es la lluvia que te moja, el camino es el árbol que te cobija, el camino es el sol que te quema, el camino es el suave viento que te refresca, el camino es la fuente que sacia tu sed. El camino es cada brisna de hierba, el camino es el pausado rumor de un riachuelo, el camino es el día que comienza, el camino es la noche que nos adormece. El camino es cada amigo que surge, el camino es cada saludo al pasar, el camino es mil historias de las que escribir, el camino mil sellos que estampar, el camino mil experiencias que vivir, el camino mil momentos que recordar. El camino no es lo que yo refleje y te cuente, el camino es lo que tú vives, lo que tú sientes. El camino es preguntarse qué hago yo aquí, el camino es descubrir por qué has venido y cuál es tu lugar, el camino es caerse y volverse a levantar, el camino es descubrir que con poco puedes ser feliz, el camino es descubrir lo que albergabas dentro de ti. El camino es llorar, el camino es reír, pero sobre todo el camino es vivir. Porque el viaje que empezaste no acaba todavía, el camino es tu vida. Vive plenamente el camino, vive plenamente la vida, sé cuánto feliz puedas ser y comparte esa felicidad con los demás. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te lleve en la palma de su mano. Buen camino, peregrino. ¡Gracias!